¿Qué tal muchachos? Aquí estamos en la casa de estudio de Belo Horizonte, en directo para Radio Futuro. Les escribí un artículo en el diario de C. Carlos en futuro.cl que tiene que ver con esto, con la edición brasileña de la revista Rolling Stone a propósito de los 40 años de la banda. Un gran artículo, lo entretenido, que es de colecciones, que tiene cuatro portadas. Ahí aparece El Gato, luego viene Paul Stanley, Ace Freely, maestro, el guitarrista, Jim Simmons, por último. Una edición de colección, Kiss Forever, 40 años de conflictos, furia y rock and roll. Sigan leyendo el día de 12 Carlos en futuro.cl, sigan conectados a Brasil 2014. Chau. Gracias Diego, por el video.